Hola mis amigos suscriptores, bienvenidos a su canal informativo Yo Emprendo Ayudas Colombia, el canal que te brinda la información de los subsidios y ayudas económicas del país. Mi nombre es Lina María Corrales y estamos aquí para ayudarlos. Vamos a hablar en especial del grupo B de Renta Ciudadana. Grupo B son muchísimas las personas que anteriormente venían recibiendo la ayuda de la transición y también de familias en acción. Lina, yo tengo niños menores de 6 años y pertenezco al grupo B, voy a recibir ayuda. Lina, yo soy madre cabeza de familia y soy del grupo B. Lina, yo tengo un discapacitado en mi hogar y soy del grupo B. Pues aquí vamos a responder todas estas preguntas, pero antes te invito para que compartas y te suscribas a nuestro canal informativo Yo Emprendo Ayudas Colombia. Recuerden que tenemos página web donde usted aquí podrá consultar todos los subsidios y ayudas económicas del país. Renta Ciudadana, SISBEN, subsidios, devolución del IVA, Colombia Mayor, Renta Joven, ingreso mínimo garantizado, discapacitados, vivienda, actualidad, emprendimiento y tecnología. Todo está acá y acá están las últimas noticias. Y aquí te puedes agregar a nuestro WhatsApp o a nuestro Google News. Bueno amigos, entonces bienvenidos y ahora sí vamos al grano a responder todas estas preguntas en que tú es que usted. En este momento están saliendo los listados de la primera línea de intervención, que es para madres, cabezas de familia o padres con niños menores de 6 años. Donde salió un total de 544.000 familias. Es importante recalcar que son un total de 2.800.000 las que van a beneficiar. ¿Qué quiere decir esto? Amigos, que todavía faltan, miren, 2.800.000 menos 544.000, faltan 2.256.000 familias por focalizar. Esa es una. El segundo listado viene el de discapacitados. El tercero listado viene esas familias restantes del grupo A. ¿Grupo B para cuándo? Nos vamos a ir primero a la tercera línea de intervención, que es el grupo B. Listo, entonces vamos a observarlo acá. Dame un momentico, voy a ampliar. Bueno, a ver si puedo ampliar esto. Aquí un poquito. Bueno, tercera línea de intervención. Transferencia por consolidación de capacidades. Incentivar el logro de objetivos asociados a capacidades que contribuyan a la superación transgeneracional e intergeneracional de la pobreza. Población en pobreza moderada. ¿Quiénes son los de pobreza moderada? Todo el grupo B. Dice que se entregarán incentivos por hogar o persona por cumplimiento de logros que favorezcan el desarrollo de capacidades de la población en pobreza moderada o vulnerabilidad. De acuerdo a los objetivos de política que se quiere alcanzar. Prosperidad social definirá el valor del bono anual, los logros a recompensar y las fuentes de verificación que se utilizarán en esta transferencia. El incentivo, ojo aquí, priorizará la atención de niños en primera infancia, infancia y adolescencia en pobreza monetaria con el objetivo de evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza. ¿De cuánto es este bono o pago? Dice que de acuerdo al logro, bonos anuales entre 500 y un millón. Bueno, dice que esta proyección dependerá de los recursos disponibles en el último trimestre del 2024. ¿Listo? Entonces, amigos, póngase a pensar. Si es un millón de pesos, ¿sí? Supongamos, ahorita están pagando, recuerden, 500 mil cada mes y medio van a ser 8 pagos en el año. Voy a dividir un millón de pesos dividido 8. Serían 125 mil pesos en 8 pagos. Supongamos que sean 500 mil dividido 8. Son 62 mil 500 por 8 pagos en el año. ¿Listo? Lina, no me van a pagar más de lo que me pagaban antes. Sí, sino que va a ser un bono acumulado anual para esas familias que tienen niños menores de 6 años o también niños en infancia y adolescencia. Es importante que sus niños ganen el año. Seguir llevando a sus niños a crecimiento y desarrollo. ¿Ok? Para estar pendiente de este bono anual que les van a dar, que va a ser como una especie de prima. Pero, esto es para el grupo B. ¿Sí? Que esta focalización va a ser más o menos entre septiembre y diciembre. ¿Ok? Importante que lo tengan en cuenta. Pero aquí hay algo importante que voy a enfocar. Dice, primera línea de intervención. Y aquí dice muy claro, ampliación a largo plazo a hogares con pobreza moderada con población con discapacidad. ¿Qué quiere decir? Serían 125, equivalente a 125 mil pesos por ocho pagos. O sea, un millón. Pero ese pago va a ser de un millón o 500 mil pesos. ¿Listo? Un único bono anual. ¿Ok? Lina, yo tengo niños menores de seis años. Sería un bono anual y debes de esperar hasta septiembre o diciembre. ¿Qué otros subsidios ayudas puede recibir con el grupo B? Recuerden que si ustedes tienen jóvenes entre 14 y 28 que están estudiando en universidades públicas. Pues importante que en el segundo semestre estén pendientes del programa Renta Joven que aplica al grupo ABC. Si usted tiene un adulto mayor puede recibir devolución del IVA o así no tenga un adulto mayor puede recibir devolución del IVA que va hasta el grupo A hasta B4. Pueda recibir Colombia mayor siempre y cuando haya inscripciones en su municipio y lo habiliten lo más pronto posible porque esto va a depender también de los grupos que haya. Colombia mayor va a estar el grupo C1. Pero recuerden que existen las ayudas municipales. Que si usted es discapacitado hay ayudas para discapacitados municipales por municipio. En el caso de Medellín hay una ayuda en Medellín. Si usted está en Bogotá va a recibir una ayuda diferente en Bogotá. Entonces debemos de estar pendientes amigos de acuerdo a nuestro municipio las ayudas que hay. Por decir ingreso mínimo garantizado es un programa distrital de Bogotá. Donde muchas personas que están en el grupo A hasta B4 inclusive hasta B7 reciben una ayuda amigos hasta de 860 mil pesos. Entonces por eso es importante que no estemos únicamente sujetos a los programas o subsidios de prosperidad social. ¿Listo? ¿Van a haber más ayudas? Sí, pero entonces esto se va a ir informando. Recuerden que los pagos de renta ciudadana son de manera paulatina. Entonces primero comenzarán las 544 mil familias que ya fueron focalizadas y donde ya los que están en estado activo les enviaron un contrato social que deberán firmar a partir del 1 de abril. Sea virtualmente o sea directamente en las oficinas. Luego de esto recibirán el pago. ¿Ok? También tenemos pagos pendientes de aquellos que no cobraron el año pasado. ¿Sí? Por algún motivo. Entonces atentos a las nuevas fechas. Entonces grupos B no los van a abandonar. Pero si tienen que esperarse un poquito más. ¿Listo? Entonces atentos. Dios los bendiga. Y recuerden por favor suscribirse y compartir la información. Miren que nosotros tenemos página web. Aquí está toda la información. Listados de devolución del IVA. Linde renta joven. Cronograma de pagos. O sea toda la información está acá. Linda yo quiero saber del CISBEN. Acá miren sale toda la información. CISBEN para venezolanos. Cómo solicitarlo. Cómo solicitar nueva encuesta del CISBEN. Entonces amigos háganme caso. Y recuerden. Suscribirse. Activa las notificaciones. Y ojo. Si usted de renta ciudadana está en el grupo. Ahí tiene niños menores de 6 años. Recuerden que tenemos una noticia que dice. Cómo presentar un derecho de petición. Si no figuras en el listado de renta ciudadana. Guía completa. Entonces muy pendientes. Dios los bendiga amigos. Y recuerden mi nombre es Lina Corrales.